Bueno, para que tengan en cuenta cuando estén desarmando cabeza de fuerza de TBS Apache 200, el tornillo que ajusta el piñón de distribución es de rosca izquierda, es decir, se suelta hacia la derecha. Si le hacen fuerza hacia el otro lado seguramente lo van a romper. Apreta hacia la izquierda y suelta hacia la derecha.